El Trabajo Hoy jueves 22 de junio la iglesia celebra a Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y los políticos. Santo Tomás Moro nació en Londres en 1478, estudió en Oxford y en Londres. Fue un gran humanista, amigo de Erasmo y de Luis Vives, pensó algún tiempo en la vida monástica y por fin, leyendo la ciudad de Dios de San Agustín, decide ser ciudadano de la ciudad celeste sin apartarse de la terrestre. El santo supo compaginar una vida interior profunda con sus obligaciones profesionales. Como pionero en la promoción de los laicos, se enfrenta a los problemas de su tiempo con criterios cristianos. Demuestra con su mejor ejemplo el valor de la obra bien hecha. Crece su prestigio como abogado y en la corte le pide su colaboración, y luego es elegido canciller del reino. Sin embargo, cuando el rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, por presiones y sobornos, el santo renuncia a su cargo, intuyendo que eso le costará muy caro. El 16 de julio de 1535 fue decapitado. Santo Tomás Moro escribió muchos libros de piedad y en defensa de la fe. El más famoso de ellos es Utopía. Es un mártir por la unidad de la iglesia y por la libertad de la conciencia en las leyes civiles injustas. Pío XI lo canonizó en 1935. Enrique VIII Gracias por ver el video